¡Hola amiguita! ¿Cómo está? ¡Ay amiguita! ¡Me das miedo! ¡No, no, no! ¡Dónde me acercas! ¡Hola amiguita! ¡Como está la amiguita! ¡Como está la amiguita! ¡Como está la amiguita! ¡Como está la amiguita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estás contenta! ¡Estás contenta! ¡Ven, mueve la cola! ¡Ay qué bonita, niña! ¡Qué bonita, niña! ¿Qué estás comiendo? ¡Hola! 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 Qué bonita niña